Así, encabezado por un patrullero y con este sonido tradicional de la banda estudiantil, arrancó el pregón por las fiestas de aniversario de la unidad educativa Eloy Alfaro de la ciudad de Macas, este miércoles 30 de marzo del año 2022. Son los exalumnos alfarinos que tocaron la banda del pregón. Encabezando el desfile, se observó a la directora del plantel, acompañada de la señora vice-prefecta de Morona, Santiago. Luego apareció la casita de chocolate, con la participación ya de los niños de los grados inferiores. Después, desfilaron los niños del primero, también con un hermoso carro alegórico. Y después, los grados superiores. Y mientras desfilaban los cuartos grados, aprovechamos para entrevistar a la licenciada Lucila Rivadeneira, actual directora de este histórico plantel, que cumple ya 78 años de vida institucional. Mi establecimiento educativo, la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro, cumple el 2 de abril 78 años de vida. Pues poner en consideración nuestro programa y decirles que nuestro establecimiento educativo siempre ha sido uno de los mejores. Definitivamente, la pandemia nos ha traído muchas consecuencias, pero pese a ello, los docentes, los padres de familia y los niños siempre hemos estado como soldados al frente de la educación. Desde el mes de septiembre hemos estado en aforos de dos grupos y desde el mes de febrero hemos estado en aforo completo. Se refirió a los diferentes programas con los que comenzaron este miércoles los festejos. Poner en consideración nuestro pequeño programa, hemos empezado a las 10 de la mañana con una gran randín palfarina y también con el payasito botón que hemos animado a los niños incentivando a los valores. También hemos empezado con el pregón de fiestas, donde han participado todo el estudiantado de los primeros años hasta los décimos. También tenemos la intensiva, donde ellos también han participado con un pequeño caballito alegórico. Este jueves y los demás días continúan con... En el teatro municipal con preparatoria y elemental en lo que concierne a dramatización de cuentos. También tenemos, luego tenemos lo que es poesía con quinto y sexto grado y con séptimo declamaciones. Con la básica superior tenemos en la planta central, tenemos el concurso del quien sabe sabe. Lo vamos a hacer en el establecimiento educativo, ya que eso implica un poco de espacio y también que los chicos corran para que ganen a decir el concepto correcto. Tenemos la noche deportiva, tenemos a partir de las 7 de la noche donde participarán padres de familia y docentes. Igualmente habrá un programa bonito y habrá también entrada de equipos, elección de la madrina, premiación de los equipos. Eso en lo que concierne el día jueves en la noche. El día viernes tenemos los minutos cívicos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana cerraremos con la sesión solemne. Eso es lo que ponemos decir a la culta ciudadanía y poner en consideración e invitarles al pueblo en general, a los padres de familia, a los estudiantes a que se den cita a este pequeño evento que hemos preparado con mucho cariño. Son 1.500 alumnos que estudian actualmente en la ELO y el Faro, bajo las circunstancias que todos conocemos, informó. Bueno, pues actualmente tenemos 1.200 estudiantes en lo que es de primero a décimo y también tenemos la intensiva que tenemos alrededor de unos 300, tenemos alrededor de 1.500 estudiantes y 2.200 padres de familia. Entonces, entre esposo y esposa. En esta oportunidad, como usted sabe que la pandemia todavía sigue, nosotros no hemos podido estar al frente con toda la estudiantad. Hemos preparado con 10 estudiantes de cada paralelo, están participando alrededor de 40 estudiantes por GRAS. Eso es lo que puedo informar y agradecer a mis compañeros docentes que definitivamente han trabajado duro para llevar a efecto este programa. El pregón fue más extenso del que podemos compartir en este informe, pero saludamos en el cumpleaños número 78 a la Eloy Alfaro de la Ciudad de Macas. Lo ora mi escuela Eloy Alfaro. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago. Morona Santiago.